La Quebrada de La Plata La Quebrada de La Plata La Quebrada de La Plata Con la Fundación Sendero de Chile a crear Pata Tour 2012 una actividad que busca sensibilizar el cuidado del medio ambiente a través del deporte y la educación Bueno esta actividad tiene un nombre definido que es el Pataturo Ego Educativo Este Pataturo es una actividad relacionada directamente con realizar un juego al aire libre un juego interactivo en donde hay módulos módulos que están ubicados por distintas organizaciones públicas y privadas que permiten desarrollar esta actividad en un sendero, que está ubicado acá en este caso en la Quebrada de la Plata, en donde nosotros podemos desarrollar esta actividad con más de 120 niños, 12 equipos que están participando en esta actividad. Esta actividad, la idea o el objetivo que tiene es justamente promover el cuidado y la protección de la naturaleza a través de este juego interactivo, en donde cada uno de los módulos va a tener la posibilidad de poder entregar ciertos contenidos educativos para poder, justamente para que los niños lo puedan practicar en sus colegios y puedan en definitiva aprender justamente al aire libre, a protegerlos justamente. Al lugar llegaron alumnos de diversos colegios y liceos de la comuna, quienes pudieron vivir en carne propia la experiencia de caminar entre la vegetación, cerros y quebradas por un recorrido de 6 kilómetros que comprende el sendero. Además, en el lugar les enseñaron cómo cuidar el medio ambiente y a las especies que habitan en el sector. La idea principal es enseñarles a los niños que todos estos animales, las aves que tenemos acá en este momento son aves nativas, aves de nuestro país, ¿ya? Y que está prohibida la casa de estos animalitos. Ya, ¿de qué colegio son ustedes? De los Alerset. De los Alerset. ¿Y por qué vinieron acá hoy día? Porque la tía nos dijo. No, porque la tía dijo que íbamos a ver las cosas y... Una invitación que nos dieron al colegio. Sí, para venir. Los 10 mejores de naturaleza. Para apreciar toda la naturaleza. Íbamos a jugar un poco y después íbamos a caminar a los cerros y íbamos a caminar un poco. ¿Les gusta hacer eso a ustedes, no? Sí. ¿En qué vale? Porque es mejor, no hay que caminar con aire limpio y cosas así. Ah, ¿les enseñan a cuidar la naturaleza? Sí. Pese a lo protegido del lugar, igual existen agentes que pueden contaminar en el sector. Las mineras legales e ilegales se han transformado en un dolor de cabeza para quienes defienden la naturaleza. Más que hacerle la batalla, digamos, a estas empresas mineras, justamente nosotros tratamos de que la comunidad, ¿cierto? La comunidad de la municipalidad de Maipú, de la comuna de Maipú pueda conocer este espacio porque sin conocer uno no lo puede querer, ya no puede proteger. Entonces, en la medida de que nosotros invitemos a la comuna, ¿cierto? A la población de la comuna de Maipú a conocer este espacio, evidentemente van a empezar a proteger, ¿cierto? Este espacio y van a, justamente, generar una especie como depresión de poder decir, bueno, este es un espacio importante, lo queremos que sea parte de nuestra comuna. La invitación está hecha. Si es un amante de la naturaleza y el deporte, la quebrada de la plata se presenta como un excelente panorama. La invitación está hecha.